Lo último en Noticias Caracol. Seis de la mañana, seis minutos, lo último nos llega desde el departamento del Caquetá. Sin luz amaneció gran región de este departamento. Por lo menos 500 mil habitantes se encuentran a oscuras desde las nueve de la noche. Según el ejército de las FARC, volaron una torre de transmisión eléctrica. Este fue el panorama que se observó en Florencia. Apagón absoluto desde las nueve de la noche en la capital de Caquetá y el resto de municipios del departamento. La falta de energía hizo refugiar a los ciudadanos en sus casas por seguridad. Sin el servicio quedaron unos 500 mil habitantes. Eso nos perjudica mucho a la región, al comercio en general y todos estamos muy preocupados por esta situación. Ojalá lo resuelvan muy pronto. Tan pronto se registró el corte de energía en el departamento del Caquetá, las autoridades iniciaron operativos en diferentes sectores de esta región del país. Se escuchan sobrevuelos de helicópteros en la zona donde aparentemente hay una torre de energía afectada por una explosión. Las autoridades instalaron también retenes en las vías de acceso a la capital de Caquetá. Los negocios que a esa hora funcionaban tuvieron que cerrar sus puertas, lo que afectó a los comerciantes. Estamos hace como dos horas sin energía y pues aquí porque hay la planta y eso, pero el resto de la ciudad está sin energía y se quedan volados a una torre y pues esos son los rumores hasta ahora. El general Edgar Correa, comandante de la Fuerza Tarea Júpiter del Ejército, confirmó que fue derribado un poste de hormigón pretensado, línea de alta tensión número 98 en tierra, al parecer por acciones de las FARC. Información que confirmó con tropas que se encuentran en el lugar de los hechos, en el sector de las Doradas. Eso es lo que está sucediendo en nuestro país. A las 6, 8 minutos de la mañana hacemos contacto telefónico con nuestro corresponsal en esa zona, Andrés de Cardoso. ¿Qué es lo que está sucediendo? ¿Qué pasa a esta hora, Andrés, en el Caquetá? Buenos días. Hola, Juan Diego y televidentes, buenos días. En este momento las autoridades tratan de llegar a la torre afectada por este atentado registrado la noche anterior para tratar de posteriormente verificar que no hayan más artefactos explosivos en sus alrededores. y poder permitir el ingreso de los trabajadores de la empresa de servicios eléctricos del departamento del Caquetá. Hay controles en las vías, hay tensión, hay seguridad, policías, ejércitos, hay sobrevuelos también de helicópteros que permanecen en diferentes sectores de la capital del departamento del Caquetá para tratar de garantizar la seguridad. Ya las autoridades confirmaron que se trató un atentado del frente tercero de las FARC y que todo el departamento del Caquetá está sin el servicio de energía eléctrica, Juan Diego. Lo último en Noticias Caracol. Seis de la mañana, 47 minutos, está pasando, usted lo está viendo en Noticias Caracol. Vamos de inmediato a la base aérea militar de Catán, donde la cúpula de las fuerzas militares se dispone a trasladarse al sur del país, donde se vive una difícil situación por la escalada terrorista de las FARC. Carlos Barragán está con el general Juan Pablo Rodríguez, comandante de las fuerzas militares. Carlos, adelante. General, pues vamos para Florencia justamente a atender la situación que se presenta allí, donde más de 400 mil personas están sin luz. General, acaba usted de recibir el último reporte, ¿qué le dice? Bueno, en este momento el último reporte es que las tropas del Ejército Nacional ya están muy cerca de este sitio donde se presentó este atentado terrorista por parte del tercer frente de las FARC, atentado que como comandante general repudio porque este tipo de atentados, además de afectar la infraestructura energética del país, perjudican también a la población civil. Cerca de por lo menos 450 mil habitantes del departamento del Caquetá están sin luz por este tipo de atentados terroristas que, como lo dije anteriormente, no tienen absolutamente ninguna justificación. Ahora vamos a llegar al área de operaciones. Lo importante en este momento es despejar el área de minas, de artefactos explosivos improvisados y garantizar la recuperación de este poste tan pronto como sea posible para restablecer el fluido en el departamento del Caquetá nuevamente. ¿Es un poste ubicado en qué parte? Es un poste ubicado en la zona montañosa del municipio de Florencia, una línea que conduce de la estación de Altamira a Florencia y es la que le suministra el fluido eléctrico a todo el departamento del Caquetá. ¿Llevará luz ayer? Pues yo no quiero atreverme, prefiero antes de dar algún diagnóstico llegar al área, verificar exactamente de qué se trata la situación, como lo vamos a hacer con el director nacional de la policía, vamos a hacer un consejo de seguridad, a tomar las medidas necesarias que se requieran no solamente allí en el departamento del Caquetá, sino también en el departamento del Putumayo, porque vamos a analizar esa situación allí con el comandante de la división y las autoridades regionales y posteriormente ya les podríamos dar un pronóstico mucho más exacto, pero sí aspiramos que tan pronto como sea posible, cumpliendo las medidas de seguridad, en estos casos que usted conoce muy bien, tengamos restablecido el fluido eléctrico nuevamente para todos los caqueteños. Le invito entonces al mediodía nuevamente a nuestra emisión de Noticias Caracol para que le contemos al país, al mediodía, ¿cómo avanza esta situación? Ya nos vamos. Claro que sí, al mediodía le contaremos a los colombianos cómo ha avanzado esta tarea de recuperación, pero nuevamente yo sí quiero como comandante general reprochar estos actos terroristas que no tienen absolutamente ninguna justificación, invitar al pueblo colombiano a que colaboren con las fuerzas militares, con la policía nacional, a que no nos dejemos intimidar de este terrorismo, sino por el contrario, unamos fuerzas para neutralizar estos terroristas que solo quieren generar zozobra dentro de la población civil y unidos el pueblo colombiano y nuestras fuerzas militares con la policía nacional, como siempre lo hemos hecho, vamos a salir adelante. Gracias, general. El comandante de las fuerzas militares viajamos en este momento, Mónica y Juan Diego, para Florencia en consecuencia y dependiendo de lo que haya allí en Florencia, lo que se pueda avanzar, iremos posteriormente a Puerto Asís. Dos situaciones de orden público que se registran en el sur del país y por supuesto una cámara de Noticias Caracol allí, informándoles permanentemente de lo que pasa. Carlos Barragán Rosso, Noticias Caracol. Gracias.